El arranque del partido es a todo trapo, por lo menos Nacional, la digo que ya le marco el terreno del juego. Después de esta voy con ustedes, Pablito. La mete en el área, está a tres, ya puede estirar, sale el portero Silva. Silva agazapado como un gato, la pelota rebota, le viene quedando a Lozano, mete un centro, Sigriotti rebotó. ¡Está Carvalho, gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Felipe, Felipe Carvalho! ¡De volea, de volea, de volea! Una jugada notable por la derecha, la metieron al área, el centro de Lozano, la quiso postear, Sigriotti le quedó al volante tricolor, capitán, esta tarde aquí en Trinidad. Felipe Carvalho, de pierna a izquierda, fusiló al guardameta Silva, y vaya, sí, al que madruga Dios lo ayuda. Madruga de Nacional, y al minuto dos, al arranque del macha, Felipe Carvalho, de volea, marca el primer tanto nacional al uno. ¡Boston River 0! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Los dos minutos habían sido todo de Nacional, lo tuvo varias veces meridiendo el área. Primero lo tuvo Treza y tapó muy bien el arquero Silva, luego la recupera Lozano. Un buen centro y una gran pivoteada de Sigriotti, que le queda a Carvalho, que se había desprendido justamente para sumarse al ataque. La garra de volea de Zurda, nada que hacer para el portero del Boston, gana bien, justificadamente Nacional. Gana Nacional de arranque. Usted sabe que no nos dejó ni a acomodar aquí en el sector preferencial de Juan Antonio Lavalleja. Carvalho, notablemente, de volea de pierna a izquierda, la manda a guardar. Le iba a preguntar a Jimena, que me repase el banco de sustitutos. Pero ya esto le cambia todo la estratagema, porque si Turralde vino con un plan para llevarlo al campo del juego, ya se le desarmó, Pablito. Totalmente, totalmente. Aparte, justo ibas a comentar vos, Mauro, no está de la mejor manera el campo. Lo que veníamos diciendo en la previa, da una especie de botecitos la pelota. Lo que está mal es que en tres pedales que van a patear cambian los tres ejecutantes. Primero Sigriotti, después Castro le va a pegar Carvalho. No sé, pónganle un poquito de ánimo a los jugadores, no entiendo. No, ahora falta que le agarre otra vez, lo patean los once. Me quiero morir, le va a pegar Carvalho. Quince minutos con cincuenta. Está, llegó, tiró. Gol de Nacional. Gol de Nacional, Carvalho. Golazo de penal. Al parante a derecho de Silva. En este caso fue un gatito chiquito. La mandó a guardar Carvalho. Carvalho, tres pasitos de carrera, repiqueteó y va. Nacional dos. Boston River cero desde los once pasos. Carvalho. Pin, pum, pam. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Carvalho hizo la lógica. Buscó asegurar fuerte al medio y arriba. El arquero se había jugado una para la derecha, una para la izquierda y también hizo la lógica. Se quedó parado sabiendo que el ejecutante de Nacional la iba a asegurar al medio. Fue tan fuerte y tan bien dirigido que no tuvo nada que hacer. Gana y gana bien Nacional. Doblete de Carvalho en el partido. Ahí Carvalho escapa de dos como los colitos. Mirá la pelota que pone. Se viene Castro. Centro al área. Está Gigliotti. Rebotó. Treza lo tiene. ¡Está! Gol. Gol de Nacional Treza. Gol de Nacional Treza. Se lo dije antes. Una jugada bárbara de Carvalho. Que en la mitad del campo como cuando uno hace el examen de la libreta de moto. Que esquiva los colitos pero con una facilidad bárbara. Escapa de uno. Escapa de dos. Pelotazo profundo. De la mitad del campo a la izquierda para Castro. Castro como win izquierdo. Que hace lo que tiene que hacer. Última línea y centro la olla. Ya no puede. Si Dios tiene que dar a Treza que lo fusila. Al portero Silva. Y en 46 minutos. Ponele el candado. Pasa el portón. Tra acá con... Así ponele lo que tiene que ver la candela. Poner la clave de la alarma. Hace todo lo que quiera. Se termina el partido. Nacional Treza. Boston River 0. Treza. Pim, pum, pam. Leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Es justo decirlo que la gran figura de este primer tiempo de Nacional Carvallo. Hace un cambio de frente en profundidad largo. Muy bien habilitando al colombiano Castro. Que esta vez sí la termina bien. Tira el centro al medio como manda el manual. El stopper por izquierda se va con Gigliotti. La referencia de área. Y ahí aparece Treza. Cerrando la pinza como se dice habitualmente. Donde tiene que estar el win por el otro lado. Lo fusiló directamente al arquero Silva. 3-0 Nacional. Este partido no se lo saca nadie. El tricolor creo que como decía Mauro en el relato. Ponele el candado. Salvo que Nacional en el segundo tiempo sea totalmente desastroso. Este partido está totalmente liquidado. 24. Juega la pelota Valdés para Pérez. La roba Nacional. Peligro. Se viene el cuarto. Con la bola Zabala. La pide Gigliotti. Aquí está Zabala. Tirol. Gol. Zabala. 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 Caramelito dulce. Zabala. 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 Era una jugada bárbara. La robaron la salida del Boston. La llevó Zabala. Luego que Gigliotti hizo un movimiento estratégico. ¿Por qué? Porque se llevó las marcas. Y le quedó a Zabala. Para que él quedara de macho. Luego del pase de Zigliotti. Zabala que dijo. Zigliotti me lleva la marca. Y yo me quedo con el tiro. Tira. Un lastigazo bárbaro de derecha. Pega en el palo diestro del portero Silva. Marcando el cuarto tanto de Nacional. Diecisiete minutos con veinte de esta segunda parte. Nacional cuatro. Boston River ceros Zabala. Pim pum pam. Leña pa'l carbón. Fútbol centenario. Es justo decirlo también que todo nace en el buen pressing de Nacional. En el pressing de Trazante en esta oportunidad. Y le queda a Zigliotti la pelota que lo habilita muy bien a Zabala. No solo eso hizo Zigliotti bien. Sino que también se llevó la marca. Le abrió el huequito a Zabala. Que recortó el fainá hacia el centro del área. Remató sobre el parante izquierdo de Silva. Nada que hacer golazo. Lo pegó en el palo y entró el cuarto de Nacional. Y ahora sí. Póngale el candado. Está bien porque la primera impresión del árbitro fue penal. Va a llegar Carvallo. Va a tirar. Tiro. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Carvallo por uno. Por dos. Por tres. Catrick. Y la lotería. La lotería del bolso. Cinco. 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 Nacional cinco. Boston River ceros del punto del penal. Carvallo. Al parante derecho de Silva. Que en ese caso ya se renegó hasta para volar. Notablemente el remate de Carvallo. Y fue a la izquierda Silva. La derecha el remate. Nacional cinco. Boston River ceros. Lotería. Pim pum pam. Leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Y llegó el quinto. Llegó el quinto de Nacional. El tercero personal de Carvallo. Gran remate. Buena ejecución. El arquero para un lado. La pelota para el otro. Engañó. Y obviamente muy bien rematado porque fue a la pared del arco. Donde dicen que no llega nunca ningún arquero. Nacional cinco. La lotería. Boston River ceros. No, es un dato que es importante para analizar, ¿no? Hace un ratito lo decía Pablito Borgoño. Situando y trayendo algún equipo que tal vez no está compitiendo hoy. Que compite mañana. Pero en sentido común. Marca que a la hora de analizar. Sobre todo la estadística fría. Porque son números. Pero a uno lo ayudan para estudiar y ver todo lo que pasa. Es claro. Si en siete partidos te convierte en cuatro. Y en uno solo te hace cinco. Y ahora se viene el sexto. Mirá. Fagundes. Se está. La picó. La picó. Gol. Gol de Nacional, Fagundes. Gol de Nacional, Fagundes. Un pase bárbaro filtrado. No pudo divisar quien se lo da a Fagundes. Y llega este joven delantero numerado con la treinta y dosa. El pase de esa bala. Pero de Villar lo dejó a Fagundes. Lo dejó salir a Silva. Y la picó. La picó. La picó Vaselina. A cambio de gol con un golazo. Para poner el sexto. Six. Nacional, seis. Boston River, cero. Golazo de Fagundes. Pim, pum, pal, botija. Leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Si algo le faltaba a este partido fue el gran pase de esa bala. Filtrado entre el stopper por izquierda y el libero. En este caso, Carlos Valdés. Y obviamente la gran definición de Fagundes. Esa lo panenca, como se dice habitualmente. Salió el arquero Silva. La picó por arriba. Nada que hacer. Golazo de Nacional. Si algo le faltaba era este término de partido para el equipo tricolor.